Bien y ya regresamos con más aquí en DPAPA y es momento de hablar de algo importante para todos nosotros, los papás. Hoy quiero agradecer a los niños que nos sorprenden con su talento a diario. Ya sea en el canto o baile, todos son increíbles. Y como padres debemos apoyarlos con la mejor nutrición. Apóyala tú también con los nutrientes de Enfagrow Premium, que tienen los niveles más altos de DHA del mercado. Un nutriente que favorece el desarrollo mental de tus hijos. Un solo vaso aporta más de la tercera parte del DHA diarios que recomiendan los expertos. Enfagrow Premium, porque solo tienes una oportunidad para darles lo mejor. Muy bien y es momento, usted está preguntándose cómo van esas riquísimas galletitas. Bueno voy a darle pase a Vanessa para que nos enseñe también cómo decorarlas, ¿verdad Vanessa? Así es y nos hemos quedado nosotros así. Le dije, no Marquito, no te muevas, déjalo ahí tal cual la vasita para que nos...